Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías Ya probamos como deberíais de haber visto este antivirus Así que si no lo habéis visto, suscribiros al canal, darle a la campanita y pasaros por Telegram Que en Telegram siempre hay cosas muy interesantes Y bueno, dicho esto, vamos a desinstalar este antivirus En principio, aquí tenemos la dirección mágica que ya deberíais de tener copiada Si no, pues paráis un momento el vídeo y la copiáis, que no cuesta nada Y aquí tenemos un montón de desinstaladores de antivirus y demás Si quiere arrancar, claro, vamos a ver Deciros que este no trae un desinstalador como tal Así que seguramente, pues iremos aquí a... Porque por aquí no lo hemos visto, yo creo recordar Ah, sí, mirad, aquí a Daware A Daware Bueno, está pensando, está el ordenador, al final tendré que cambiarlo Va esto a pedales, amigos Bueno, ha tardado un poco, pero aquí lo tenemos Herramientas de desinstalación de antivirus Y aquí tenéis un montón de herramientas, ¿vale? Vamos a buscar... Bueno, este Daware es de esto, de Lavasoc ¿Vale? Lo comentamos en el otro vídeo Veis aquí, abajo si os fijáis Pone Daware.com ¿Vale? Pues le damos aquí Y donde nos lleva es aquí a una herramienta de limpieza Pero esto al final es como un Ccleaner Ya lo estoy yo mirando y no es una herramienta como tal Para desinstalar el antivirus, ¿vale? Pues lo vamos a desinstalar de la manera tradicional Que ya sabéis que a mí me gusta Si se puede, venir aquí A Daware, A Daware Y aquí si os tuviera la opción de desinstalar Pues lo utilizaríamos ¿Veis que no está? Pues nos tenemos que venir a Equipo Desinstalar o cambiar programas Y yo lo suelo ordenar por nombre Para que sea más fácil de encontrar Por nombre o por fecha de instalación Y nada, ya es darle aquí y desinstalar Le damos a eliminar Activamos Windows Defender Y Firewall de Windows Siguiente Y que sí Y nada, nos despedimos de este antivirus No es malo para ser gratuito Pero le faltan protecciones O sea, este antivirus como tal En su versión gratuita Se queda un poco, un poco corto Nos gustaron mucho más Avas o Karpetsky Que tienen protección en tiempo real Que este sí que la tiene Esto por lo menos este sí que la tiene Pero ya el tema de protección antivirus En lo que es el correo electrónico No disponíamos de ella Y bueno, van quedando cada vez menos antivirus Que probar Os voy a poner en la comunidad Una encuesta De a ver qué es lo que queréis De qué queréis que hablemos más adelante Si de VPN Si de programas de estos de control remoto De ordenador De VPN para Android Programas de copias de seguridad Programas de recuperación de datos Programas para borrar Borrar cosillas Y yo creo que para no ser muy pesado Con las encuestas Lo que voy a hacer es Que en función De lo que más puntos consiga Va a ser lo primero Lo que sé puntos que queráis hacer Pues así Vamos a hacer el orden De salga la encuesta Y bueno En principio Mira, ya os sale aquí Que Que Windows Defender Que activar Adaware Antivirus Que no sé qué Que vamos Que se está eliminando todo Y no sé Cuál es el próximo Nos quedan pocos Antivirus ya que probar Y Y los que quedan Hay algunos que no los conozco Que luego El tema es que hay algunos Que luego no os lo enseño Porque Pues porque no merecen la pena Prácticamente Y nos quedan Ahí McAfee Y Norton Pues que no nos dejan En versión gratuita Hay que poner La tarjeta de crédito Y pues como que Paso olímpicamente Así de De simple Y bueno Es que Tarda un poquillo En desinstalar Pero bueno Es normal Bueno pues ha terminado Aquí nos dicen Que les da mucha pena Que nos vayamos Pero bueno No queda otra Y ya simplemente Quedaría reiniciar Reiniciando Pues hace un chequeo Al arrancar De lo que es todo El ordenador Y demás Y termina De limpiar Por eso nos pide reiniciar Así que nada Vamos a reiniciar Y me despido ya Y hasta el próximo vídeo Suscribiros al canal Insisto No os perdáis Todos estos análisis De antivirus Que estamos haciendo